Luego de que en días recientes la Procuraduría General de Justicia del Estado confirmó que inició cuatro averiguaciones previas por diversos delitos cometidos en albergues, uno de ellos la Casa Hogar Hijos de la Luna, durante la sesión ordinaria permanente del Congreso local, el diputado Adolfo Toledo Infanzón exhortó a diversas instituciones gubernamentales, entre ellas el DIF estatal, garantizar los derechos humanos de los niños, adolescentes y jóvenes que habitan en los 22 albergues del Estado. Respecto a situaciones de albergues en donde se violan los derechos humanos, las garantías individuales de los niños que están en estos albergues y nuestro país es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño y está comprometido a asegurar a la niñez la protección y el cuidado de su bienestar. Es un deber del Estado prestar atención, protección y asistencia especial a aquellos niños que temporal o permanentemente estén privados de su medio familiar. El legislador comentó que de acuerdo al censo aplicado por el Inegi en el año 2010, se tiene un registro de 19 mil huérfanos menores de edad en el país, los cuales son recluidos en instancias de asistencia social. Ante ello y con la finalidad de garantizar el interés superior de los infantes y adolescentes, consideró necesario elaborar un registro de los albergues así como un padrón. Para elaborar y difundir un modelo de asistencia social que sirva como base de funcionamiento y operación de las instituciones privadas y sociales que presten el servicio de asistencia social, el Congreso del Estado de Oaxaca exhorta a la Secretaría de Salud y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca a supervisar dentro del ámbito de sus respectivas competencias la operación, control, evaluación y seguimiento de la prestación de los servicios de salud en materia de asistencia social. Con imágenes de Alan Ramírez reportó para MBM Televisión Vicky Ramírez.